Análisis del comportamiento de la persona consumidora Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo recurso didáctico. En él se tratará el tema Análisis del comportamiento del consumidor. Este producto corresponde al objetivo del curso, determinar actividades y estrategias de mercadeo en el punto de venta, tomando en cuenta los factores externos y determinantes individuales que influyen en el comportamiento de las personas consumidoras. El conocimiento de la clientela real y potencial nos dará muchas claves para provocar la venta de determinados productos y servicios en el establecimiento comercial. Seguidamente presentaremos la opinión de personas expertas refiriéndose a esta temática. ¿Por qué es importante conocer a la clientela? Conocer a la clientela implica contar con información actualizada sobre sus gustos y preferencias. Así las empresas y organizaciones pueden responder a las necesidades actuales y futuras de sus clientes, alcanzando la satisfacción de los mismos. En el proceso de decisión de compra intervienen distintos roles. Por ejemplo, cuando un niño le pide a sus padres un nuevo par de zapatos, asume el rol de iniciador. Si su hermano lo segunda diciendo que los zapatos que usa actualmente están feos y que en X tienda hay descuentos, asume el papel de influyente. Cuando los padres se reúnen a definir el presupuesto, el tipo de zapato y el lugar donde lo van a comprar, se convierten en decisores y finalmente compradores. Cuando el niño ya tiene los zapatos, asume el papel de usuario. ¿Cuáles son las etapas de la decisión de compra? La decisión de compra de un producto o un servicio no es un hecho aislado, sino que es parte de un proceso que va más allá de la compra misma. El citado proceso está constituido por las siguientes etapas. Reconocimiento del problema o necesidad. Se reconoce el problema o necesidad cuando la persona consumidora encuentra una diferencia significativa entre un estado actual y algún estado ideal deseado. Búsqueda de información. La persona consumidora busca la información apropiada en diferentes fuentes para tomar una decisión razonable. Una vez que se tienen identificadas las alternativas por parte de la persona consumidora, éste comienza a evaluarlas y reducirlas de acuerdo a su preferencia o intereses. Elección del producto y proceso de compra. Se elige el producto o servicio generalmente después de haber realizado una evaluación personal y la elección de la opción que le parece que cumple con sus expectativas. Evaluación post-compra. Después de haber realizado la compra y de usar el producto o servicio, la persona consumidora experimentará algún nivel de satisfacción o de insatisfacción. Factores externos y determinantes individuales que influyen en el comportamiento de la persona consumidora. Son las distintas variables que influyen en el comportamiento del consumidor, las cuales se describen a continuación. Factores externos. La cultura. Se refiere al conjunto de valores, percepciones, preferencias y conductas sociales que comparten los individuos dentro de una cultura y que influyen en sus decisiones de compra. La subcultura. Es la representación de grupos menores dentro de una cultura. Estos grupos comparten afinidades basados en sistemas de valores en los cuales se tienen vivencias y situaciones en común. Ejemplo de una subcultura son los estudiantes de secundaria. Las clases sociales. Es una designación general en virtud de la cual los integrantes de una sociedad son clasificados por otros miembros en posiciones más altas o más bajas, lo cual da origen a una jerarquía de respeto o prestigio. Grupos sociales. Es un conjunto de personas que tienen un sentido de semejanza resultante de una modalidad de interacción entre sí. La familia. De los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay uno que normalmente ejerce una influencia profunda y duradera en nuestras percepciones y conducta. Este grupo es la familia. Esta desempeña directamente la función de consumo final, operando como una unidad económica, ganando y gastando dinero. La influencia personal. La influencia personal se define como el efecto o cambio de actitudes o comportamiento de una persona por la comunicación con otros. Factores determinantes individuales. Personalidad y autoconcepto. Se define como el patrón de rasgos de un individuo, pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida. A través de diferentes situaciones. Procesamiento de la información. Designa las actividades que los consumidores llevan a cabo cuando adquieren, integran y evalúan la información. Generalmente, esas actividades requieren la búsqueda activa de información o su recepción pasiva. Fijarse exclusivamente en ciertas partes de la información, integrar la que ha sido objeto de atención con lo proveniente de otras fuentes y evaluar con miras a la toma de decisiones. Motivación. Todo aquel que se interese en los consumidores debe hacerse la pregunta. ¿Qué es lo que motiva a los consumidores? Es decir, querrá saber cuáles son las fuerzas que activan y dirigen el comportamiento. Actitudes. Una actitud es el grado en que una persona alberga sentimientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia un objeto. Aprendizaje y memoria. Trata de comprender lo que aprenden las personas consumidoras, cómo aprenden y qué factores rigen la retención del material aprendido en la mente del consumidor. Estímulos comerciales controlables. Como el mercadeo en el punto de venta, merchandising es una actividad que se desarrolla precisamente en el punto de venta. Es importante conocer cuáles estímulos comerciales se ajustan a las características propias del negocio y de la clientela meta. Asimismo, estar al tanto del comportamiento de la clientela permite tener información que puede ser usada para establecer las estrategias, y las actividades para influir en las decisiones de compra. A. Ubicación del punto de venta. B. El tipo de mobiliario y su disposición. C. Las promociones. D. Los escaparates. E. La superficie y configuración física del punto de venta. Por medio del estudio del comportamiento del consumidor, se logran descubrir cómo satisfacer las necesidades y deseos de las personas clientes, y descubrir aspectos importantes para el planteamiento de objetivos de las empresas y oportunidades de mercado. Aquí concluimos este recurso didáctico. En el se trató el tema análisis del comportamiento del consumidor. Ha sido un gusto compartir con ustedes. A. Ubicación del punto de venta.